Con un hola doctora María Amparo Casar. María Amparo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, pues con este... Lista y con todo afilado para... Con este temita que nos trajo el tribunal. A ver, ¿qué está haciendo el tribunal? El tribunal se justifica, da cuatro razones por las que el debido proceso del bronco fue violentado y eso lo acredita para pedirle al INE que lo ponga en la boleta y quién sabe qué. Hablamos con el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera y él nos dice, no, presumimos que le faltan 16 mil firmas, pero que las tiene y de sobra y por lo tanto presumimos que cumple el requisito legal y por lo tanto le ordenamos al instituto que lo suba a la boleta. Justicia presuntiva. Presuntiva, pero... Presumo que tú eres honrada, pero lo presumo, justicia presuntiva. Está bien, pero aparte también es perdonativa. Ya si vamos a inventar neologismos porque también decide, no solamente presume a ver que a alguien, a un delincuente presuman que es delincuente y no le sigan, digo, se lo lleven a la cárcel. Son vericuetos que en este momento lo único que provocan es la falta de certeza sobre el aparato electoral en general. ¿Para qué queremos reglas si no las vamos a cumplir? Se dijo, necesitamos 860 mil firmas, no se valen las fotocopias, obvio, obvio, pero vaya, nuestra cultura de la legalidad, Pepe, es tan pobre que tenemos que decir, no se valen las simulaciones, no se valen los duplicados, no se valen las inconsistencias. O sea, tenemos que enumerar lo que ya de por sí sabemos que son delitos. Bueno, aún enumerándolos, caen en ese supuesto, en particular el bronco, de sus casi dos millones de firmas, la mitad, el 46%, son entre inconsistencias, simulaciones, fotocopias, duplicados y otros más. Pero presumen muy bien lo de la justicia presuntiva, pues presumen que las… Yo tengo un conteo un poco distinto, yo tengo un conteo de que le faltan 31 mil, logró acreditar 15, 14 en una segunda vuelta, sí. Y entonces, en efecto, ahora le faltan las 16 mil. Y como no solamente presumen eso, presumen que no hubo dolo, Pepe, le otorgan… Presumen que no hubo dolo, que no gastó dinero del gobierno de Nuevo León para… Eso no se aventaron a decirlo en la de esta, ¿eh? Porque eso es un delito. Bueno, pero eso no se aventaron a decirlo en la resolución, Pepe, pero sí le ordenan al IFE que tenga por cumplido el requisito relativo al número de apoyos necesarios y luego agrega para la postulación, lo cual no quiere decir que no lo pueda perseguir o acusar el INE de otros delitos. Hay abiertos tres carpetas con posibles delitos electorales cometidos no solamente por el Bronco, sino por Armando Ríos Piter y por Margarita Zavala. Ahí es una zona más borrosa, pero realmente si fuéramos y aplicáramos la ley así a rajatabla, ninguno de los tres, ¿sí? Porque en el caso de Margarita yo estoy convencida de que es una mujer absolutamente honesta, parece que uno de sus operadores le hizo esta chanchullo. Pero los jueces no deben de entender de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los delitos de que se ha acusado al Bronco de triangulación de recursos, financiamiento ilegal, desviación de recursos públicos, falsificación y suplantación? ¿Esos son delitos electorales? Son delitos electorales, todos se tienen que indagar, que bueno que él le pide a Dios, que también le pide a Dios que no lo vayan a agarrar ninguno de estos seis delitos. O sea, lo que nos están haciendo es burlarse de nosotros, no una PP, sino siete veces. Y destapar... La ley no existe... Y destapar la imaginación y la especulación de dónde vino la presión para subir al Bronco, al camión de la boleta electoral y de alguna manera restarle votos a... ¿Te gusta López Obrador en el norte de la República Mexicana, sobre todo en el nororiente? Pues no, no me gusta Pepe porque es donde menos votos tiene, sus plazas están en otros lados, ahí se van a quitar votos al PRI y al PAN, pero me indigna que tengamos que llegar a ese tipo de conclusiones porque querría decir que los señores del tribunal se dejan presionar por lo que sea, por un cargo en el futuro, por el maiceo que se llama, por lo que tú quieras. Una llamada de los pinos... Incluso por ideología, lo voy a admitir, pero no se vale que un juez juzgue por ideología. No me gusta el fulanito y entonces le voy a fraccionar el voto. No me importa quién se lleve los votos, pero les voy a fraccionar el voto, en cuyo caso pues tienen menos chance de ganar a los otros candidatos. O sea, el motivo que me des, Pepe, es absolutamente reprobable. Otra cosa es que se tenga que juzgar. Ahora, es paupérrimo las... Lamentable. No, y muy pobre la argumentación jurídica. Muy pobre. Sí. No te pueden decir, oye, yo presumo y por lo tanto le regalo... No puede haber justicia presuntiva. Pues que le regalen a Pedro Ferriz y que le regalen a Armando Ruiz Piter y que le... Y a Marichuy. Y sobre todo a Marichuy, que ella... Sus firmas, todas. Eran derechas, todas. Que sí se pueden juzgar, ahí subo a Kumamoto. Que no junto con lo que necesitaba, no tenía recursos, no tenía dinero, como sea. Me alcanzó para 130. No, tuvo 250 y tantas mil. Para eso me alcanzó. Pero todas derechas. Pero todas limpias, sí. Pero aquí la justicia, aparte de... ¿Cómo le llamaste? La justicia es injusta. No, bueno. Presuntiva. Presuntiva, aparte de eso, es selectiva. Sí. A Marichuy la juzgaron con una vara y al señor Bronco con otra. Y al señor Ruiz Piter con otra, porque le van a dar 10 días, a pesar de que él dijo que no iba a tomar su derecho de réplica o su derecho de... Activistas, académicos, lo decíamos en un momento, periodistas, tuiteros, ya ves cómo son las redes de encendidas. Han arremetido duro y tupido contra el tribunal. Izquierdas y derechas. Bajo el argumento de avalar las tranzas. Pero es que es una cuestión generalizada, ¿eh? Izquierdas y derechas, Pepe. Aquí no está habiendo ideologías. Todo el mundo está condenando a esos cuatro. No hay que decir a todos. A los cuatro que votaron en favor del dictamen presentado. La última palabra la tiene la PGR en este momento, independientemente de que ya está arriba en la contienda. No tiene fuero. Y la PGR puede perseguirlo a él y a los que hayan cometido delitos electorales federales. Así es. Y ya veremos cómo va la cosa. Gracias, María. Ojalá y no acabe ni nada la confianza. Muchas gracias. En las autoridades. Gracias a ti, Pepe. Y que no se mine el proceso electoral de por sí tan complejo. Por este. Gracias, doctora Cazar. Como siempre a estas horas en tu juicio.